¡Suscríbete al canal! Lo único que hice fue comprar un hilo de color base, que es el que quiero que sea mi campera en general, mi chaqueta en general, que era negro, y después usé todos retazos de lana que tenía en mi casa. Por ejemplo, creo que de esta usé 300 gramos, más o menos, de la negra, de la gris creo que usé 120, 150, y de todas estas usé, nada, creo que 50 gramos en cada una. Esta es un negro con una linita gris, esta es un gris con un blanco con una linita negra, y un color blanco. Así que esto es a gusto de ustedes, pueden hacerlo de la cantidad de colores que quieran. Las agujas. Yo voy a usar en el tutorial una aguja número 5, pero dependiendo las medidas que vayan a hacer ustedes, pueden llegar a necesitar agujas de 4,5 o de 6 milímetros. Eso ya es dependiendo el talle de ustedes. Tijeras para cortar las hebras, aguja lanera para esconderlas, y para coser. Y por último, botones. Yo estos botones no voy a usar, pero voy a usar más o menos unos 5 o 6 botones chiquitos, porque van a ser para el cierre de nuestra chaqueta. Bueno, vamos a empezar. Bueno, el granny que vamos a armar es un granny completamente simple, ¿sí? Es el más básico que hay, así que si quieren, si ya lo saben hacer, pueden saltearse esta parte a ir directamente a cómo unimos las cosas. A ver, si no saben hacerlo, les voy a enseñar acá. Ahora, como el granny es muy sencillo y es el más común de todos, lo que vamos a hacer para que tenga un poquito más de, para que resalte, es mezclarle muchos colores. Perdónenme por usar el negro, pero necesito, la base de mi granny, de este granny va a ser negro. Vamos a empezar con un anillo mágico. Para las que no saben hacer un anillo mágico, les muestro. Van a poner sus dos dedos aquí y sostener con el dedo gordo en la hebra que queda. Van a dar una vuelta y otra vuelta. Se va a quedar como una cruz. Y ahora van a agarrar con el dedo anular este hilito que queda. Fíjense cómo tengo yo. Ahora, vamos a pasar el ganchillo por debajo del hilo que estamos sosteniendo con el dedo gordo, ¿ven? Y ahora tomamos la otra hebra y la levantamos. La levantamos y hacemos un pequeño girito. A ver si se ve mejor, voy a hacerlo de nuevo. Paso el gancho por debajo de la primera hebra y tomo la segunda. Y una vez que la tomo, giro para ahora volver a tomar la hebra larga. O sea, ahí está la hebra que quedó, para ahora volver a tomarla y hacer nuestra primera cadena. Ya podemos soltar. Y aquí tenemos nuestro anillo mágico. Ahora vamos a hacer dos cadenas más, porque ya la primera es con la que hicimos el anillo. Y vamos a hacer dos puntos altos. Uno. Dos puntos altos. Perdónenme el color, yo les voy diciendo lo que voy haciendo. Dos cadenas. Dos puntos, tres puntos altos ahora. Todo adentro del anillo. Voy cerrando un cachito. Este es el segundo punto alto. Este es el tercer punto alto. Y dos cadenas. O sea, vamos a hacer cuatro grupitos de tres puntos altos, dos cadenas. Tres puntos altos, dos cadenas. Me faltan dos grupitos más. Así que... Uno. Dos. Tres puntos altos. Dos cadenas. Uno. Dos. Tres puntos altos. Dos cadenas. Ahora vamos a... Este hilito que tenemos acá lo presionamos, tiramos para que se cierre nuestro... Nuestro tejido. Perdónenme el color de nuevo. Y vamos a unir con punto deslizado en la primer... En la tercera cadena que hicimos. Y luego tiramos. ¿Sí? Esta es la base de nuestro granny. Ahora, finalmente vamos a cambiar de color. Voy a usar este bonito que tengo acá. Para hacer la fila 2. Este hilo después lo voy a esconder. Ahora no importa mucho. Así que vamos a tomar el frente de nuestro... De nuestro trabajo. Voy a insertarlo en cualquiera de los... De las esquinitas que formamos. ¿Ven? En cualquiera de las esquinitas inserto el gancho y... Me tolieron nuevo. ¿Ven? Así. Hago... Hago 3 cadenas. Y vamos a repetir. Hacemos... 2 puntos altos. 2 cadenas. Acá ya tenemos el primer grupito de 3 puntos altos y 2 cadenas. Porque las primeras cadenas que hicimos funcionan como el primer punto alto. Hacemos otro grupito más. 1, 2, 3 puntos altos. Y aquí tenemos una esquina. ¿Ven? Es 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Para pasar a la otra esquina vamos a hacer 1 cadena. Y de nuevo 1 esquina. Que son 3 puntos altos. 1, 2 cadenas, 3 puntos altos. Acá vamos formando las esquinitas del cuadrado. Ahora continuamos entonces. Hacemos 1 cadena para pasar a la otra esquina. Y hacemos 3 puntos altos. 1, 2, 3, 2 cadenas, 3 puntos altos. 1, 2, 3, 2 cadenas, 3 puntos altos. Para pasar a la última esquina hacemos 1 cadena. 1, 2, 3, 2 cadenas, 3 puntos altos. 1, 2, 3, 2 cadenas, 1, 2, 3, 2 cadenas, 1, 2, 3, 2 cadenas, 1, 2, 3. En la última esquina que hicimos en la primera esquina que formamos vamos a hacer 1 cadena. Y ahora buscamos la última cadena y hacemos 1 punto deslizado. Cortamos el hilo y tiramos. Y aquí ya tenemos la segunda fila de nuestro cuadrado. Aquí yo ya corté y escondí las hebras un poquito porque me molestan un montón cuando estoy tejiendo. Y vamos a hacer la fila número 3. Insertamos el hilo como habíamos hecho antes. O sea, metemos el gancho en cualquier esquina. En cualquier esquina. Doblamos esto. Y pasamos el hilo. Y ahora repetimos las esquinas, son siempre iguales. Levantamos, en este caso como es la primera, levantamos 3 cadenas y hacemos 2 puntos altos. Para formar el grupito de 3, 2 cadenas, otra vez 3 puntos altos, 1, 2, 3. Y ahora ven que no pasamos directamente a la otra esquina. Hay un espacio acá en el medio. Está el espacio de la esquina y un espacio acá en el medio. Entonces vamos a hacer 1 cadena y un grupito solo de 3 puntos altos. 1 punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos. Y ahora sí podemos pasar a la esquina haciendo siempre 1 cadena. Siempre que vamos de un espacio para tejer a otro vamos a separar por 1 cadena. Y aquí hacemos el grupito que estamos acostumbrados, que son 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Entonces, hacemos 1, 2, 3 puntos altos. 2 cadenas para formar la esquina. Y en el mismo lugar, 3 puntos altos. 1, 2, 3. Y aquí ya formamos la otra esquina. Ahora, de nuevo tenemos el espacio en el medio. Así que vamos con 1 cadena y 3 puntos altos en este espacio en el medio. 1, 2, 3. 1 cadena. Y acá formamos en la esquina 1 esquina. 1, 2, 3. Son 3 puntos altos. 2 cadenas. 3 puntos altos. Todo en el mismo lugar. Bueno, y así vamos a dar toda la vuelta. Aquí yo ya terminé mi último grupito de 3 puntos altos, así que para unir con punto deslizado en la primera cadena, primero hago 1 cadena y luego 1 en la primera cadena. Yo uno en los 2 puntos, por eso me cuesta tanto cuando hago esto. Si hago la cadena muy cerrada, ahí. 1 con punto deslizado. En la tercera cadenita que habíamos hecho. Cortamos el hilo, tiramos, escondemos la hebra y ahora vamos para la última fila de nuestro pequeño granny. Esta es la última fila de granny, así que vamos a hacerla con el color que queremos que quede en principal nuestro saco. Yo quiero que mi saco sea más que nada negro. Entonces voy a utilizar para la última fila de mi granny el color negro. ¿Sí? De nuevo, inserto ganchillo en cualquier esquina. Hacemos 3 cadenas y hacemos nuestra primera esquina, que son 3 puntos altos. Uno está hecho por las 3 cadenas, 2 cadenas y 3 puntos altos. Uno, dos, tres. Todo tejido en la misma esquina. ¿Ven? Perdónenme que es color negro, ya les dije, pero bueno. Total es lo mismo que en las filas anteriores. Ahora, vamos a ver que antes de llegar a la otra esquina, al abajurito de la otra esquina, tenemos 2 espacios más para tejer. Entonces en estos 2 espacios más vamos a hacer 2 grupitos de 3 puntos altos en cada lugar, siempre separados por 1 cadena. Entonces vamos a hacer nuestra cadena. Y en el primer espacio, vamos a hacer 3 puntos altos. Uno, dos, tres. Una cadena, 3 puntos altos. Uno, dos, tres. Una cadena, y aquí llegamos a la esquina. Y en la esquina hacemos esquinas, que es 2 grupitos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Acá ya tengo mi primer grupito de 3 puntos altos. Hago mis 2 cadenas. Y en el mismo lugar, 3 grupitos, un grupito de 3 puntos altos. Acá ya hice la otra esquina. De nuevo, una cadena, y en el primer espacio hago 3 puntos altos. Un grupito de 3 puntos altos. Una cadena, y en el otro espacio, un grupito de 3 puntos altos. Una cadena, y llegamos a la esquina, y en la esquina hacemos 2 grupos de 3 puntos altos. 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Acá las 2 cadenas, y el último grupito de 3 puntos altos. Un, dos, tres. ¿Ven cómo va quedando? Bueno, ahora vamos a continuar tejiendo hasta el final de la vuelta. Bueno, estos son los dos modelos que yo voy a usar. Voy a usar uno con negro en el medio, un blanco con gris mezclado, porque es gris. No sé si se nota bien, pero es gris, no es negro. Alrededor, gris y negro. Y el otro va a ser blanco, un negro con gris en el medio, gris y negro. Ahora lo que vamos a hacer, va a ser 50 cuadraditos de estos. Para cualquier talla van a ser siempre 50 cuadraditos. Este cuadradito, por ejemplo, vamos a medir. Miden 13 centímetros de ancho y de largo, claro. Sí, 13 centímetros miden. Bueno, ahora lo que os voy a enseñar es a hacer triángulos. Porque vamos a necesitar triángulos, además de cuadrados de granis. Así que vamos a hacer un anillo mágico. Más dos cadenas, así ya tenemos las tres que necesitamos. Y dos puntos altos para tener nuestro grupito de tres puntos altos. Ahora hacemos dos cadenas, otro grupo, voy cerrando esto, otro grupito de tres puntos altos. Y en lugar de continuar, porque ahora tendríamos que hacer dos grupitos más, lo que vamos a hacer es cerrar nuestro anillo mágico y cortar la hebra. Y tenemos solamente dos grupitos. Vamos a insertar otro color en esta esquina, no en la que terminamos, sino en esta, para que nos quede todo mirando hacia nosotros. Y vamos a insertarlo en la tercera cadena. Vamos a hacer una, dos, en la tercera cadena. Y vamos a levantar tres cadenas. Y ahora en este mismo punto vamos a hacer nuestro primer grupito de tres. O sea que vamos a hacer dos puntos altos dentro de esa misma cadena. Tenemos nuestro primer grupito. Dos cadenas, no perdón, una cadena. Y vamos a pasar a la esquina. Una cadena y pasamos a la esquina. Hacemos un grupito de tres puntos altos. Dos cadenas. Y otro grupito de tres puntos altos en el mismo lugar. Dos y tres. Y ahora vamos a hacer una cadena y vamos a pasar al último punto alto que hicimos. Y allí vamos a hacer el grupito de tres puntos altos. Basta. Está mi gato llorando ahí. Y cerramos. Ven, ya está formándose como si fuera la mitad de un cuadrado. Traemos hilo nuevo y vamos de nuevo del lado de frente. Miran, así nosotros a la tercera cadena. Y en la tercera cadena... Vamos a tratar de meter... Lo hice muy apretada. Traten de no hacer las cadenas tan apretadas. Así no les pasa como a mí. Y en la tercera cadena... Van a insertar el hilo. De otro color que quieran. Y hacer tres cadenas. Y ahora en el mismo lugar van a hacer... Dos puntos altos para tener nuestro primer grupito de tres. Ahora hacemos una cadena. Y tenemos este espacio para tejer un grupito de tres. Antes de llegar a la esquina. Entonces tejemos tres puntos altos. Hacemos una cadena. Y ahora llegamos a la esquina. Así que aquí hacemos una esquina. Como estamos acostumbradas. Que son... Dos grupitos de tres puntos altos. Separados por dos cadenas. Ahora hacemos una cadena. Y en el espacio que nos queda hacemos un grupito de tres puntos altos. Una cadena. Y en el último punto alto que tenemos tejido vamos a hacer el último grupito de tres puntos altos. Y ahora volvemos a las tres cadenas que teníamos aquí. E insertamos nuestro color final. Así que están haciendo un granny de cuatro vueltas. Y hacemos lo mismo. Tres puntos altos. Tres cadenas, perdón. Y... Tres cadenas. Y dos puntos altos. Y dos puntos altos. Una cadena. Y ahora fíjense que tenemos dos espacios antes de llegar a la esquina. Así que hacemos en esos dos espacios un grupito de tres puntos altos en cada uno de ellos. Separados por una cadena. Acá tenemos nuestro primer grupito de tres puntos altos. En el primer espacio. Una cadena. Otro grupito de tres puntos altos. Una cadena. Llegamos a la esquina y hacemos una esquina. Uno, dos, tres puntos altos. Una cadena. Uno, perdón, dos cadenas. Dos cadenas. Uno, dos, tres. Y continuamos tejiendo una cadena. Un grupito de tres puntos altos en cada espacio que veamos. Y llegando al final, hacemos una cadena. Y un grupo de tres puntos altos en el último punto. En la última vareta, en el último punto alto que hicimos antes. Y así tendríamos terminado nuestro triángulo. ¿Qué pasa? Nosotros lo queremos para lo que nosotros vamos a necesitar. Así ya estaría bien. Pero nosotros vamos a necesitar que nuestro triángulo tenga un bordecito negro aquí también. Entonces lo que vamos a hacer es... Vamos a levantar tres puntos altos. Y vamos a hacer... Dos puntos altos más. Aquí, para tener nuestro grupito de tres puntos altos. Ahora hacemos una cadena. Y en la segunda... O sea, saltamos una fila y vamos a la siguiente fila. Digamos, al siguiente color. Y aquí en las varetas, en cualquier lado que les guste, hacen un grupito de tres puntos altos. Vamos a ver dónde puedo enganchar. Vamos a hacer un grupito de tres puntos altos. Y en el centro de nuestro anillo mágico, vamos a hacer un grupito de tres puntos altos. Uno. Dos. Ay, no, cheguen. Dos. Tres. ¿Ven cómo lo vamos cerrando? Y ahora repetimos. Hacemos una cadena. Y en la segunda fila. Uno. Dos. Segunda fila. Vamos a hacer tres puntos altos en donde nos parezca que quede bien. Acá, por ejemplo, para mí. Uno. Dos. Tres. Una cadena. Y en el último espacio, hacemos... En la última fila, hacemos tres puntos altos. Uno. Dos. Y bueno, no me alcanza el hilo porque... Estoy haciéndolo con retazos porque esto yo ya lo hice. Pero bueno, hagan de cuenta que hicieron tres puntos altos. Y así tendrían su triangulito ya con el bordecito perfecto. De estos vamos a necesitar dos. Dos triangulitos nada más. Cuando los terminen, nos vemos. Bueno, chicas, acá como ven, yo terminé mis cuadraditos y ya los uní. Ahora les voy a mostrar igual cómo se unen. Pero primero que nada vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a tener que terminar 50 cuadraditos iguales a los que venimos haciendo. Y dos triangulitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a hacer esto. ¿Sí? Tengan en cuenta esto porque yo no voy a mostrar todos los pasos. Sino que acá ya con esto deberían saber más o menos cómo vamos a unir los cuadrados. Vamos a tener que hacer 16 cuadrados para la espalda. Y los vamos a unir de esta manera. 4 por 4, ¿sí? O sea que los vamos a poner ordenaditos como queramos que aparezcan los colores. Y después los vamos a coser juntos. Para las mangas vamos a hacer este trabajo. Que van a ser 6 cuadraditos. Unidos por el medio, ¿sí? Solamente por el medio. O sea, lo que no está unido así a los costados, lo dejan. No cosen nada. Lo dejan. No cosen nada. Lo que no está unido a los costados. Van a ser dos igualitas porque tenemos dos brazos, claramente. Para la delantera vamos a tener que tener ubicados de esta manera los 7 cuadraditos que corresponden y los dos triangulitos que nosotros hicimos. Y los vamos a coser de esta manera, ¿sí? Por los costados, en forma horizontal, cada uno así. Y en forma vertical, ¿sí? Vamos a hacer esto. Y para la capucha vamos a tejer 8 cuadraditos unidos de esta manera. Ahora bien, para las tallas. ¿Qué vamos a hacer para las tallas? Bueno, yo estoy haciendo, como saben, el tallo SM. Estoy usando un gancho de 5 milímetros. Estoy haciendo un granny de 4 filas. ¿Ven que tiene 1, 2, 3, 4 filas? Y me va a dar un ancho de 52 centímetros. Lo importante acá no es el largo, es el ancho. Porque el largo después agregamos filas y listo. Pero para el ancho tiene que quedar exacto más o menos lo que queremos que nos quede. Los talles son relativamente pequeñitos. O sea, es una chaqueta ajustada, no es suelta. Para un talle XSS vamos a hacer, en lugar de tejer con un gancho de 5 milímetros, vamos a tejer con un gancho de 4 milímetros. Y nos va a dar más o menos 48 centímetros de ancho. Para el talle M, tirando a L, vamos a tener que tejer un granny de 5 filas con un gancho de 6 milímetros. ¿Cómo sería un granny de 5 filas? Sería, acá tenemos nuestro granny, ¿verdad? Que tiene las 4. 1, 2, 3, 4. Nosotros, en lugar de terminar aquí, haríamos una vuelta más. Y ahí tendríamos nuestras 5 filas de granny. Ese tipo de granny vamos a usar para el talle M, L. Y nos va a dar un ancho total de más o menos 60 centímetros. Y para el talle L, XL, vamos a hacer con un gancho de 6 milímetros, un granny de 6 filas. Entonces, en lugar de terminar en 4 como en esta, hacemos 2 más. 2 filas más del cuadrado. El cuadrado nos va a quedar más o menos de este tamaño. ¿Sí? Un cuadrado grande. Y nos va a dar un ancho total de 70 centímetros aproximadamente. Aquí ya tengo las uniones para las mangas, que son 3, como habíamos dicho, y 2. Ahora, esto nos va a quedar chico si nos ponemos como mamá. Esto debería ir así y acá nuestro brazo. ¿Qué pasa? Como nos queda chico, lo que vamos a hacer es, desde el lado del frente, vamos a tomar hilo, del cual es nuestro color principal. Y vamos a hacer una fila en cada extremo. Una fila aquí y una fila aquí. En grupitos de 3 separados por una cadena. Entonces, ¿cómo hacemos? Insertamos el ganchillo en la esquina. A ver, así. Y levantamos 3 cadenas. ¿Sí? Ahora hacemos 2 puntos altos para tener nuestro grupito de 3. Pero no vamos a hacer 2 cadenas y otro grupito de 3 acá, porque solamente necesitamos la parte que levanta. ¿Sí? Ahora hacemos 1 cadena y pasamos al siguiente espacio. Y hacemos el grupito de 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora nuevamente hacemos 1 cadena y en el siguiente espacio un grupito de 3 puntos altos. 1, 2, 3. 1 cadena y en el siguiente espacio un grupito de 3 puntos altos. 1, 2, 3. Bueno, ¿qué pasa en las uniones? En las uniones vamos a tener que hacer un punto alto justo en el punto alto. En el espacio que nos queda, sí, antes de la unión, hacemos un punto alto. Un punto alto exactamente en el medio de la unión que hicimos. Voy a buscar el medio que sería... A ver... Este. Un punto alto en el medio de la unión y un punto alto en el siguiente espacio de la esquina. Y aquí tenemos nuestras 3 varetas. ¿Sí? Ahora continuamos. 1 cadena y en el grupito que sigue 3 puntos altos. 1, voy a hacer la napa porque se le suelto. 1, 2, 3. 2, 3. Nuevamente una cadena y 3 puntos altos. 1, 2, 3. 3 nuevamente una cadena 3 puntos altos 1 2 3 y volvemos a llegar a la esquina y hacemos exactamente lo mismo en el espacio que nos queda antes de la unión hacemos un punto alto en la unión en el medio de la unión a ver, que me sale medio, medio esperenme que no lo encuentro hacemos otro punto alto y en el espacio de la siguiente unión ven que acá está la esquina hacemos otro punto alto y acá tenemos nuestro grupito de 3 y ahora terminamos haciendo una cadena en el espacio 3 puntos altos 1 cadena en el espacio 3 puntos altos 1 2 1 3 1 cadena en el espacio 3 puntos altos 1 cadena y llegamos al final y vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio en lugar de hacer una esquina vamos a hacer solamente un grupito de 3 puntos altos silvestre y aquí agrandamos una fila esto mismo vamos a repetir del otro lado y luego vamos a unir las esquinas o sea, vamos a unir todo como venimos cosiendo vamos a coser de acá con acá ya agrandado las veo cuando terminemos la manga bueno aquí terminé de unir fíjense como queda ven hice la fila de más uní hice la fila de más este es para mi manguita si ustedes sienten que les va a quedar chiquito o sea recuerden el taller que estoy haciendo yo tengo un brazo relativamente finito a mi me queda ven me queda bien pero si ustedes sienten que les va a apretar o que les quede chiquito pruébensela hasta la mitad del antebrazo pruébensela si les aprieta mucho lo que les puedo recomendar es que antes de hacer la unión esta que es la que no tiene ningún aumento esta es la que tiene el aumento vean que tienen dos filas en negro dos filas en negro antes de hacer esta unión hagan lo mismo que agreguen una fila y agreguen otra fila así les va a quedar un poco más amplio bueno ahora lo que queda es unir la manga a el cuerpo vamos a ver como se hace yo aquí ya uní la primera manga ven acá están las tres esta es la que tenemos hecha recién y había unido por el granny que nos marcaba la parte delantera que son no les mostré como hacerlo disculpenme no me di cuenta que son dos grannys en tres filas y luego agregamos un granny y el triángulo que habíamos hecho y vamos a unir el granny con el granny de la espalda así que la espalda son no yo no no escondí los hilos aún ven este está solamente unido solamente unido por aquí porque ahora tenemos que coser la manguita voy a mostrarles como es la espalda total les había mostrado el cuadrito de como tenían que hacer las uniones las espaldas son cuatro grannys durante cuatro filas si yo ya uní todo de un lado y ahora voy a mostrarles como unir del otro lado no importa los hilos que no están escondidos no pasa nada total antes de terminar el trabajo vamos a arreglar todo eso bueno lo primero que vamos a hacer es poner al reverso yo ya escondí las hebras así que no se nota tanto cuál es el reverso y el derecho pero es poner al reverso el frente y y el la espalda ya cosidas del lado del hombro del lado de arriba y la manga dada vuelta también y ahora vamos a unir ¿si? solamente queda unir vamos a enhebrar en el medio y vamos a contar siempre fíjense de esta manera tiene que haber un espacio de un lado y del otro para que queden bien un espacio de un lado y del otro un espacio de un lado y del otro y el espacio del lado y del otro que iría acá en el medio va en el espacio del lado y del otro no importa que no quede sobre el cuadrado porque acuérdense que hicimos un aumento entonces no nos va a quedar la misma medida de nuestro rán y nos va a quedar un poco más grande para unir así que no importa lo que vamos a hacer directamente es yo estoy enhebrando en el medio que sería el primer punto después de después de después de la esquinita después del espacio de cadenas que queda en la esquina ahí estoy enhebrando voy a hacer un nudito perdónenme que es negro pero bueno les voy contando lo que voy haciendo total y ahora lo único que queda es unir como veníamos haciendo que es la parte más alta cadena con cadena ahora viene la otra cadena la parte más alta ¿si? y así vamos a continuar hasta enhebrar toda nuestra manita los dos con dos con dos con dos tenemos los ocho granis que corresponden a la capucha y ahora la capucha que es lo único diferente que tendríamos que hacer la voy a unir con ustedes para que vean como es que yo uno igualmente voy a usar un hilo de otro color a ver esperenme yo les recomiendo que las uniones las hagan con el hilo de color base yo los hice de las uniones con el hilo de color negro miren que bonitas que quedan quedan preciosas le da como este pequeño marquito que queda acá en el medio están bonitas igual yo les voy a mostrar con color gris porque como es negra la base no van a distinguir bien bueno para la capucha van a hacer esto van a doblar a la mitad y les va a quedar cuatro cuadraditos de un lado cuatro cuadraditos del otro van a elegir una de las de los extremos no aquí está cosido aquí no está cosido aquí tampoco está cosido y aquí tampoco está cosido van a elegir uno de estos lados uno de estos dos para cerrar nuestra capucha y aquí les muestro cómo van a coser aquí tenemos nuestra esquina en cada esquina hay dos cadenas hechas vamos a dar vuelta al tejido porque vamos a coser del lado de atrás ven que yo no escondí las hebras para que ustedes distingan bien cuál es el lado de atrás y adelante entonces vamos a hacer lo mismo pero desde el lado de atrás tienen que quedar los derechos juntos y los reversos a la vista ahora vamos a distinguir nuestra esquina y vamos a distinguir la cadenita que está más cercana a la fila que vamos a unir y ahí vamos a insertar el hilo pero solamente tomando la hebra que está más arriba ¿por qué? miren así tomaríamos normal tomando las dos hebras a ver si se distingue qué mala suerte que elegí este color pero bueno tomando las dos hebras de nuestra cadena pero nosotros vamos a tomar solamente la que está más arriba lo mismo vamos a hacer de este lado de las dos cadenitas que hay vamos a tomar la que está más cercana a la fila que vamos a unir y solamente lo vamos a insertar en la hebrita que está más alta vamos a hacer un nudito para fijar nuestro tejido yo lo hago así nomás porque esto no me sirve a mí tengo que modificarlo y ahora vamos a unir este es el primer punto en alto que habíamos hecho pero solamente voy a agarrar la que está la hebra que está más cercana a nosotros ¿sí? la más cercana a nosotros y de este lado es al revés la hebra que está más lejana a nosotros al primer punto alto que es este así que vamos a pasar y tiramos ahora volvemos desde este lugar esta es la forma que más me gusta ustedes pueden hacerla de la forma que quieran pasamos por la hebra que está más cercana a nosotros y por la hebra que está más lejana a nosotros del otro lado y tiramos pasamos por la hebra más cercana y por la hebra más lejana y tiramos aquí acabamos de unir los tres puntos altos ahora agarramos la hebra más cercana de la cadena y la hebra más lejana de la cadena ¿sí? y tiramos yo no estoy apretando no estoy siendo muy cuidadosa porque total esto lo tengo que desarmar volvemos con los puntos altos la hebra más cercana del punto alto y la más lejana del otro de la otra parte de nuevo y de nuevo y del otro lado nos queda de esta forma ¿ven? que queda muy bonito queda perfecto no queda si lo tejen con el mismo color queda muy bien y si lo tejen con otro color también bueno yo ya terminé de unir mi capucha la cerré en el costado miren que bonito que queda no se nota nada y lo que pasa es que generalmente al talle hoy tengo hipo disculpen al talle XS y S les va a quedar un poco chica para el talle M y para el talle L no va a haber este problema pero para el S y para el XS sí entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a agrandarlo como hice yo aquí en este lugar ¿qué fue lo que hice? miren tejí alrededor de todo el borde de todo el borde que quedaba de nuestra capucha tejí una fila en negro una fila en gris y una fila en negro de nuevo así se agrandó bastante y queda perfecta perdón tengo mucho hipo y queda perfecta para poder que quepa en nuestra cabeza ahora vamos a ver cómo vamos a engancharlo no lo voy a hacer con ustedes porque tengo mucho hipo pero les voy a mostrar cómo se debería hacer aquí está nuestro saco aquí está la solapa de enfrente y lo que vamos a hacer es ubicar ven que nuestro capucha en la parte de donde está abierto no importa el lado tiene cuatro granis tiene uno dos tres y cuatro voy a ver si puedo estirar un poco esto para que lo vean mejor y nosotros lo que vamos a hacer es ubicar los dos del medio los dos granis que están en el medio con los dos granis que tenemos en la espalda entonces los ponemos así y vamos a coser y este granis que nos queda de costado lo unimos a nuestro triangulito y el otro granis que tenemos al otro costado lo unimos al otro triangulito y así quedaría nuestra capucha ya unida al cuerpo bueno espero que lo hagan y nos vemos para mostrarles como hacer los aumentos de las mangas y de el cuerpo bueno miren ya acá terminé de coser miren que bonito que queda como les dije unido al triángulo miren del lado de atrás está perfecto vamos a este es el largo de nuestro saquito vamos a insertar la aguja aquí vamos a hacer tres puntos altos y vamos a empezar a tejer adentro de cada uno de estos espacios vamos a tejer más o menos hasta que nos cubra el comienzo de nuestro de nuestro de donde pondríamos nuestra bombacha nuestra nuestra ropa interior donde empieza el primer botón de un pantalón de tiro bajo hasta ahí vamos a hacer con este punto que venimos haciendo que son tres puntos altos una cadena tres puntos altos una cadena vamos a tejer todo alrededor hasta llegar a esa medida bueno va a haber dos maneras de hacerlo esto va a haber dos maneras de hacerlo las que hicieron una fila de más como yo que ven que tengo cuatro filas en negro porque les había contado que había hecho una fila de más para agrandar en la manga las que hicieron una fila de más lo que van a hacer es un grupito de tres justo en el medio una cadena y luego seguir con grupitos de tres cada espacio las que no hicieron esta cadena además porque la manga es bastante gordita lo que van a hacer es como hicimos en la a ver creo que fue en la capucha o en las uniones bueno no recuerdo donde que van a hacer un punto alto en el medio y luego en el primer espacio van a hacer otro punto alto y en el espacio anterior otro punto alto para que se arme el grupito de tres juntito si a ver por ejemplo voy a insertar hilo nuevo yo lo hago justo en el medio porque tengo que hacer mi grupito de tres todo en el medio en el medio de la unión así empezaría yo porque tengo el aumento de filas y sigo con grupitos de tres en cada espacio una cadena un grupito de tres puntos altos una cadena ¿ven? así va quedándome a mi si ustedes no tienen esta fila de más lo que van a hacer es directamente como les había dicho empiezan por aquí y hacen un punto alto un punto alto un punto alto para que estas tres filas queden como un gordito nada más bueno vamos a continuar entonces tejiendo alrededor de toda nuestra manguita en grupitos de puntos altos en grupitos de tres puntos altos en cada espacio de cadena separados por una cadena de los grupitos no como siempre veníamos haciendo y no hay nada diferente aquí terminé la vuelta miren esto es lo que les decía ven aquí yo como tenía el aumento hice grupito de tres juntos y después en cada espacio un grupito de tres pero de este lado en la unión no tenía aumento yo entonces hice lo que les estaba diciendo a las que no hicieron aumento porque en la manga les quedaba bien ven hice a ver si se ve mejor pasa que encima justo es negro ahí está hice un punto alto en el espacio un punto alto en el medio y un punto alto en el espacio de cadenas ven la diferencia a las que tienen las filitas de más porque les quedaba chica la manga hacen así a las que no hacen de esta manera ven bueno ahora vamos a insertar hilo nuevo voy a ajustar esto con otro color o si quieren sigan con el mismo color eso ya depende de cada una de la de la expresión artística que le quiera dar cada una al tejido hacen tres cadenas en el espacio de cadenas ya tejemos siempre en los espacios de cadenas y hacemos tres puntos altos una cadena tres puntos altos una cadena y así hasta completar toda la vuelta y esto van a ir haciendo tantas filas a veces van a ir haciendo tantas filas como a ustedes les parezca que debería tener su manga eso ya va a gusto de cada una y esto mismo esto que estamos haciendo aquí lo van a hacer el extremo final de nuestro saquito esto mismo que estamos haciendo lo van a hacer acá después volvemos para mostrarles el bordecito que voy a hacer yo y terminamos bueno aquí yo ya terminé el aumento que hice para el largo de mi chaqueta ustedes si quieren pueden hacerlo pueden no hacerle aumentos dejar que termine justo en los granis que queda cortito pero si son peticitas quizás les queda bien o si les gusta tener una chaqueta más cortita queda precioso a mi me gusta que quede casi a la mitad de la cola así que le hice todo esto de más y estoy muy contenta y ahora para terminar les voy a mostrar como van a ser los bordecitos que es simplemente tejer un punto alto en cada espacio disponible o sea en los granis va a ser tres puntos altos en los espacios de tres un punto alto en la cadena y así y acá en los en el aumento que hacemos del largo hacemos un punto alto aquí uno 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 aquí y así no tiene ni mucha ciencia es un punto alto por cada lugar que vemos más o menos tiene que quedar la misma cantidad de puntos de un lado que del otro ahí engancho y hago mi primer punto alto que sería unas cadenas y ahora hago mi segundo que o sea si tenemos en cuenta que este espacio de aumentos que yo hice mide lo mismo que un graní un poquito menos y yo en un graní necesito tener uno más tres son cuatro y cuatro ocho y cuatro doce y cuatro dieciséis más uno diecisiete varetas entonces aquí más o menos voy a tener tres dieciséis porque tengo porque tengo un espacio menos entonces vamos a contar yo les enseño la forma que yo hago para que me quede más o menos bien vamos a contar aquí iría uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece quince casi me da dieciséis así que así está bien bueno uno aquí otro en en el espacio que teníamos aquí yo ya aprovecho y escondo hebras otro por aquí otro por aquí a ver este espacio otro vamos a hacerlo a ver justo acá había hecho un nudito para esconder las hebras anteriores así que me cuesta mucho agarrarlo yo les recomiendo que no escondan las hebras antes de hacer esto yo lo hice porque quería ver cómo me quedaba a ver si estaba todo hermoso aquí bueno aquí está este queda medio dobladito porque es el primero nada más pero están los dieciséis que tenía que hacer para que me quede más o menos como los granis y ahora les voy a mostrar cómo hacemos en el granis hacemos un punto alto en el espacio de cadena vamos a hacer uno acá para que quede prolijito tenemos diecisiete ahí está la misma cantidad que en los granis ahora un punto alto en el espacio de cadena y un punto alto por cada vareta que teníamos abajo uno dos tres ahora un punto alto en el espacio de cadenas ahora de nuevo un punto alto en cada a ver ahí en cada espacio de vareta que teníamos en el granny de nuevo en el espacio de cadenas ahora por cada punto alto ven como se va formando el bordecito va quedando muy prolijito y muy lindo yo lo voy a terminar sola sin mostrarles lo que sí les quiero decir es que pueden hacer una o dos filitas eso ya va a gusto de ustedes si hace yo voy a hacer creo que una filita en puntos altos y una fila en punto bajo para que no agarre tanto tanto tamaño y en la fila de punto bajo voy a hacer agujeritos o sea voy a dejar voy a tejer por ejemplo un punto bajo aquí en este punto en este no tejo nada una cadena y en este tejo otro punto para ponerle un par de botoncitos si quieren también ustedes lo que pueden hacer es ponerle un cierre que queda muy bonito con un cierre así que bueno nada espero que les salga que les haya gustado porque es bastante fácil lo único que tiene de denso es que hay que esconder muchísimas hebras pero si lo hacen de un color de dos colores es mucho más sencillo yo pasé yo pasé que tenía muchísimos restos de otras cosas en otros trabajos y los quería usar en algo y bueno compré un color base que era el negro y usé todos los restos que tenía en esto espero que les haya gustado y que si quieren estar pendientes de los próximos trabajos que hago que se suscriban al canal que les den un dedito arriba porque me ayuda un montón a ver si se hace conocido esto así puedo enseñarles mucho más y tengo muchos más planes para mostrarles cosas con granis que son súper sencillas y la verdad que quedan súper bonitas bueno no les molesto más así que nos vemos chicas